oposición se va con toda contra petro un vago en el congreso y no muy distinto en la presidencia el representante hernán cadavid del centro democrático cuestionó al mandatario por su paso en el congreso y aseguró que ni siquiera asistía a las sesiones parlamentarias si bien la semana pasada un grupo de congresistas del centro democrático con el expresidente álvaro uribe a bordo asistió a palacio para hablar de la reforma a la salud del gobierno de gustavo petro y por ahí derecho para tratar de limar las perezas con la oposición este miércoles uno de sus congresistas se remitió fuertemente contra el jefe de estado y dejó en entredicho el ambiente de cordialidad que se vivió días atrás se trata de representante a la cámara por antioquia hernán cadavid quien respondió a un mensaje del jefe de estado en el que se refirió a la postura que asumió el uribismo en el trámite de la reforma en la noche del martes cuando decidió abandonar el recinto a la hora de votar el articulado para tratar de disolver el cuoro se ha querido criminalizar el cumplir las funciones del congresista asistir a las sesiones y participar en el debate esto no se debe permitir si la función del congresista es no asistir para qué se hizo elegir y peor para que se gana un sueldo que viene del bolsillo de los colombianos declaró el primer mandatario en respuesta en un duro pronunciamiento cadavid le enrostó a peto que en sus tiempos de parlamentario no asistía o no terminaba las sesiones y se iba el país sin permiso del congreso un vago en el congreso y no muy distinto a la presidencia respete los derechos de la oposición no se ha entrometido manifiesta el congresista del centro democrático en la noche de este martes cuando la reforma a la salud del gobierno avanzó un 66,6 por ciento en su segundo de cuatro debates la banca orivista defendió que no hizo quórum en el debate y que han sido radicales en contra un proyecto nefasto para la salud de los colombianos en una de las más de 20 votaciones que se llevaron a cabo en la sesión de hoy martes el representante óscar darío pérez se vio obligado a votar por estar dentro del recinto y no alcanzar a salir su voto fue negativo de no votar se exponía a una acción de pérdida de investidura precisar